Bueno, vamos a avanzar y le vamos a contar que luego de las altas expectativas que había generado la visita, la hipotética visita a esta altura del presidente Nicolás Maduro a nuestro país, esta mañana se confirmó que el mandatario venezolano decidió a última hora cancelar el viaje. El canciller de ese país, Elías Jawa, explicó que el cambio de planes se produjo por un presunto intento de derrocamiento. Tras postergar su viaje en diversas ocasiones, finalmente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desistió de venir al cambio de mando agendado para este martes 11 de marzo. La decisión se fundó principalmente por la actual ola de violencia que vive por estos días el país y donde su presidente espera poder lograr consolidar la paz durante los próximos días. La decisión de la baja de Maduro al cambio de mando fue anunciada por el ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, Sin embargo, el canciller de dicho país, Elías Jawa, dijo que el presidente lamentó no haber podido asistir, pero su trabajo hoy se encuentra en Venezuela. Del mismo modo, representantes del Congreso dieron su punto de vista en torno a esta inesperada baja. La situación en Venezuela está muy convulsionada, vino Elías Jawa, que de todas maneras es un alto funcionario del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, así que mis respetos también hacia él y todo el apoyo al pueblo y al gobierno venezolano para que salgan adelante de los difíciles momentos que están pasando. Uno no quiere entrometerse en los temas de Venezuela, pero lo que tiene que señalar es que la democracia no se hace solo sobre la base de una elección, sino respetando a los opositores, no encarcelándolos, respetando a los medios de comunicación y eso en Venezuela hoy día no está ocurriendo. Una baja que también marca un mes de la ola de protestas opositoras al régimen de Nicolás Maduro y que también deja un vacío en la agenda de los cancilleres de la ONASUR que llegaron a Chile, donde un punto importante a tratar era cómo enfrentar la crisis político-social que afecta al país de Venezuela.